Le crearon un hashtag, lo mencionaba hace rato, AMLO misógino. Yo digo que qué bajo han caído. Ahora resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a poder diferir de la opinión de una académica como Denise Dresser, como una periodista, como Azucena Oresti. No va a poder decir lo que ha dicho de Carmen Aristegui porque lo van a tildar de misógino. Me parece hasta ridículo, Horacio. Pero bueno, es la oposición y es lo que tenemos. Mira, yo creo que aquí hay muchos intereses. Hay una periodista con una labor como Azucena Oresti que nadie le quita la labor que ha hecho a lo largo de los años que ha trabajado. Y yo creo que aquí el hecho de que el presidente se defienda de todas estas cosas que son a diario ya. A mí ya me parece que en un momento dado digo, otra vez se va a defender, otra vez se va a defender, otra vez se va a defender. Pero es su manera, es la manera de Andrés Manuel López Obrador de plantarse enfrente de una mañanera que ve gente muy disímbula, que hay gente que la ve por primera vez, que nunca la ha visto y que no tiene esta información y que finalmente reiterando esta defensa todos los días hay una cierta programación neurolingüística precisamente, hasta que a la gente se le queda que sí. O sea, es una prensa sicaria. O sea, Susana Oresti desgraciadamente forma parte de una prensa sicaria que ya vimos que como no tiene, como está pagada por opositores, como está fraguada por una serie de oposición, una serie de opositores, perdón, que ya no les queda nada más que denostar desde el principio, desde hace muchos años, porque no tenían argumentos, en realidad nunca los tuvieron, ¿no? Tenían el poder y con eso detentaban el poder y ya era su gran argumento, voy a hacer lo que me dé la gana para robar y saquear el país y aparentar que lo tengo medio bien administrado. Bueno, llega López Obrador a la presidencia y entonces aquí finalmente, como nunca tuvieron una propuesta, como toda la inercia de la riqueza del país fue llevada finalmente a un fin total y absolutamente mezquino y enfermizo, que fue el saqueo del país, hoy por hoy esta gente que ya no puede saquear, que ya no puede robar, que ya no puede tener acceso al poder, obviamente no tiene argumentos para poder frenar una transformación que está planteando López Obrador desde hace muchos años, que no es de hace tres años, sino de hace más, obviamente, desde hace más de veinte años, y que al no tener esos argumentos no puede realmente, no puede tener ningún bastión de lucha más que la mentira, más que la calumnia, más que la injuria, más que a ver de dónde. López Obrador se defendió hoy diciendo, sí, bueno, ella dijo que la ciudad estaba sitiada, pero también Milenio estaba sitiado porque Milenio pidió que sitiaran Milenio, pues, o sea, ¿qué habla ella si está ahí dentro de la oficina de Milenio sitiada? Entonces, es una cuestión que a todo mundo preocupaba, qué bueno que no pasó a mayores, pero finalmente, es una cuestión que se defendió, se defendió López Obrador de esta, que no es calumnia, que finalmente es una verdad tergiversada, porque ella se encontraba dentro de Milenio también con bardas, ¿no? Entonces, obviamente ya a partir de esa defensa del presidente, de esa contradicción, de esa contradicción, ¿no? que le hizo el presidente Auresti, y dijo que la señora no los quiere, pues sí, no los quiere, pues, ¿no? O sea, obviamente, entonces, allí empezó a haber la defensa de Lili Tellez, claro, o sea, se montan Lili Tellez, y se monta Kenia López Obrador, y se montan todos los que pueden, y se van a seguir montando Fernando Belauzarán, y se va a seguir montando Gabriel Cuadri, y se va a seguir montando quien sea, para poder, en un momento dado, seguirle aventando realmente tiros en la cabeza del presidente, porque es una manera de golpear suave y lentamente un régimen, pero, pues López Obrador se para solo, ¿no? Y ya no hay más que decir, o sea, yo cada que salgo digo eso, y por eso me llaman Chairo, y también te llaman a ti, nos llamarán a todos, Chairo, este, Chairo, Chairo arrastrados, Pejezomis, o lo que sea, pero tú lo has dicho, tú lo dijiste ayer o antier, pues no me importa, porque finalmente, lo único que defendemos es una verdad, que, por la cual hemos anhelado muchos años, y que es una verdad, primero, con un gobierno, que gobierne bien, y que administre bien, que este lo está demostrando, que lo está haciendo, y número dos, con una prensa que no sea sicaria, y que no sea golpista, a partir de quienes les pagan también, que son los que son golpistas, y que quieren ver a Andrés Manuel, fuera del poder, para no, para ellos, que es que volver a gobernar, no les va a salir, porque el pueblo no se chupa el dedo, y no les va a salir tampoco, porque no tienen proyecto, o sea, imagínate Vicente, imagínese doctora, que gobierna en el sexenio que entra, si sale Andrés Manuel, cuando salga Andrés Manuel López Obrador, o después de la revocación del mandato, que no lo pueden hacer, pero en las, en 2024, llega otro al poder, un prianista, o llega a abrir el cuadro, como tú decías, al poder, ¿qué propuesta va a tener este señor? ¿Qué propuesta va a tener? No sé, la usarán, ¿qué propuesta va a tener este? Bueno, ya está, hasta este, como dice Agustín Laja, el pobre muchacho, este ultraderecha, de la nueva ultraderecha, este, llega Eduardo Verácez, y al poder, por favor, ¿qué, qué, qué, ¿en qué se basan? Pues, ¿no? ¿Qué propuesta? En verdad, me da mucha pena, porque habiendo gente tan valiosa en la oposición, que sí hay gente muy valiosa, pero está en segundo plano, está en segundo término, porque tampoco saben qué proponer, porque fueron víctimas, o más bien, fueron, todos ellos, fraguaron, toda esta, toda este, todo este pasticho, este collage, de, 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 de gobiernos mal encauzados, y totalmente, totalmente corruptos, que administraron mal este país. ¿Cómo ves esta situación tú? ¿Una nueva controversia? Bueno, generada por la reacción de la oposición, ¿no? Bueno, primero que nada, Vicente, te diría que tendrían que agarrar un diccionario y entender, porque se ve que ni siquiera eso saben, qué significa misogénia, ¿no? Esta es la primera cosa, qué significa lo que, lo que tiene que ver con el odio, el rechazo, la aversión a las mujeres. Y si algo no tiene López Obrador, es eso, puede no tener la comprensión a la altura de la complejidad que este movimiento feminista tiene, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo que hay todo un, digamos, una construcción que incluso no está en el tiempo, ¿no? Un poco lo que yo decía, y que no tiene que ver con, solo con que sea hombre, también tiene que ver incluso con toda una apuesta de, y desde dónde está viendo él esta cuestión de las desigualdades, y de, digamos, el combate a la pobreza, por ejemplo, o a la desigualdad. Entonces, creo que la primera cosa es la construcción ficticia que engaña cuando nos dicen que son, que es una cuestión de misoginia. Ahí ya hay que decir, bueno, esta gente primero tendría que tratar de construir una cosa mucho más creíble y agarrar un diccionario, primero. Entonces, la siguiente es cómo ellos se escalan, y en realidad es una cosa muy orquestada, muy comprada, muy pagada, en el momento en que tú pones este hashtag, ya todos lo sabemos, ¿no? Y que empiezan a darse bolita y bolita y bolita, y dices, bueno, creen, siguen en esta idea, de que porque lo ponen en el Twitter, bueno, va a trascender de ahí, bueno, se queda dos, tres días, a lo mejor, cuando mucho, bueno, y pues, vamos a hablar misoginio, y van a poder decir, no, este, al rato otro hashtag que creen que tiene una trascendencia para generar un lema. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es la profundidad de eso? Ahora, el argumento es que mencionó a la conductora Uresti. Bueno, yo creo que lo que hizo es hacer mención del manejo muy tergiversado, y que yo creo que ahí entramos a una cuestión bien interesante, y es como muchas veces no son solo las palabras, ni siquiera lo que se está diciendo, sino la manera como lo decimos, y digo, todos, porque es una construcción donde las palabras, las intenciones, las sonoridades, como se utilizan, tienen que ver con el discurso que estamos construyendo. Puedo estar diciendo, tú eres experto en esto cuando dices, oigan que es una ironía, no se me vayan, porque a veces la gente no logra captar, y hay que traducírselos, pero en el caso este, era muy claro el tono con el que ella dice, no, el miedo que tienen, y están barbardeando todo, ¿qué estará pasando? Entonces, la verdad, es un chiste maravilloso, cuando dices, está hablando ella, desde atrás de la muralla, o sea, realmente se construyó solito el chiste, ella lo acabó construyendo, y bueno, claro, el tipo de gracia, Pedro Miguel, ¿verdad? Pero sí creo que ahí es donde, no que no capten, claro que lo captan, que él se está burlando, pero así jocosamente, y lo compartimos, porque yo también me doy cuenta de que el chiste es mandado a hacer, casi, casi, pero es como tratar de darle la vuelta, e insisto, el uso del concepto de misoginia, pues obviamente es tan artificial, que no cuaja, no cuaja, pues podrán decir mil cosas, y lo que tú quieras, pero este aquí no viene, ¿y por qué lo usan también? Porque tiene que ver con la visión simplista, simplona, babocona, del día de la mujer, no captan, otra vez, esto que está por detrás, lo estructural complejo, de ese movimiento que es complejo, en términos de su narrativa, que es el feminismo contemporáneo, entonces cuando sacan esto, bueno, pues quienes van a seguir el hashtag, aparte de los bots comprados, y ellos mismos, pues justo, los que como no captan, se van por esa lógica tan simplona, entonces, ¿qué pienso que, pues es una táctica, no tiene nada que verse, de defenderse, en el sentido de que ya sabemos además, que esa tribuna, bueno, pues más bien debería agradecer, Azucena, debería agradecer, pues que la promocionó, porque ahí estamos buscando el video, ya tuvo más vistas, hombre, y al final ellos viven de eso, de que les des ver, o que les des retweet, porque si no, ya no tienen tanta popularidad, Vicente, entonces, sí creo que, que es bastante más complejo, de como nos lo han querido presentar, y qué bueno que los desenmascaren, en el sentido de, andar diciendo algo, que al final, se volvió por sí mismo un chiste. Así es, y espérense a que venga la reacción, de una, por ejemplo, María Amparo Cazar, la presidenta de Mexicanos, contra la corrupción y la impunidad, porque también se llevó, su raspón, junto a Claudio X González, en la mañanera, el presidente, y se volvió con la última duda, ¿cómo se volvió? No es la misma Oakland, pero también, se volverá.